En el año 1989 fuimos invitados por el Colegio Javier a participar en un concierto cristiano. En esa época existía ya la Brigada Apostólica del Colegio y fue de allí de donde surgió un grupo de cantantes conformado por nuestra queridísima y recordada María Cecilia Paredes, Andrea Tama, Pamela Estrada, Tuti Lor, Maite Bravo, Carmen Elena Novoa, Maggie Jalil, Martita Cedeño y junto a mí está Vanessa Velázquez, quien ha sido invitada para presentar la siguiente canción, la que les dio el primer lugar en el concierto. Muchas gracias, Bacha. Realmente para mí es un honor el tener que presentar esta canción, puesto que significó mucho en mi vida y sigue significando. De hecho, la Brigada Apostólica del Liceo fue un movimiento voluntario al que ingresamos en horario extracurricular y sin transporte, donde esperamos encontrarnos un poquito más con Dios y aprender un poco más de Él. Y así fue. Hicimos un grupo, nos fuimos enamorando de Él, fuimos profundizando un poco, encontrándonos con Él, tratando de sentir la vida de Dios en nuestro vivir diario. Y fue así, cuando al colegio lo invitaron al concierto, nos sentimos motivadas, hicimos esta canción y decidimos ponerle este título, Tu vida en nuestro vivir. Porque eso es lo que significa, saber llevar la vida de Jesús en la vida de cada de nosotros. Ahora, en la voz de María Isabel Manrique, acompañada de Patricia Avilés y dos chicas más, queda con ustedes Tu vida en nuestro vivir. ¡Gracias! 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 Vida a mil armas, tratando de esperar, ser encontrada por la felicidad. Es que estamos ciegos, ¿por qué no te vemos? Aunque siempre estés aquí. Si todos pudieran sentir tu vida es tu propio vivir, no se podría caminar sin descubrir de los demás. El amor eres tú, la única luz es Jesús. Siempre hay nadie, siempre las ganas de encontrar. Por todas partes, el verdadero amar. Ayúdanos para lograr la verdadera libertad. Si todos pudieran sentir tu vida es tu propio vivir, no se podría caminar sin descubrir de los demás. Si todos pudieran sentir tu vida es tu propio vivir, no se podría caminar sin descubrir de los demás. Si todos pudieran sentir tu vida es tu propio vivir, no se podría caminar sin descubrir de los demás. Aplausos. 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 Aplausos.